Con ustedes, Cabelo, Nino Bravo. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Ya lo tienes. Como una lombra, me alombra mi cama. Te voy pero te juro que mañana volveré. Feliciano. Al partir un beso y una flor. Tú te quiero una caricia y una flor. Te quiero equiparte para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón Rafael. Y más allá del mar habrá lugar. Donde son compañía y el mundo. Sandro. Mi destino. Las piedras del camino. Lo que los he desquerido siempre queda atrás. Desde el más allá. Hugo Chávez. Buscaré un hogar para ti. Donde el cielo se une con el mar pues. Lejos de aquí. César Gaviria. Con mis manos y con tu amor. Lograré encontrar otra ilusión. Lejos de aquí. Pastrana. Que día viviré pensando en tu sonrisa. De noche. Pastrana. Serás como una luz que alumbra mi camino. Barbie. Me voy. Me voy. Pero te juro. Que mañana volveré. Homero Simpson. Hoy voy a pedir un beso y una flor. Un te quiero. Una caricia y un adiós. Muchas gracias.